Música Los equipos ya no están funcionando como deben de funcionar Podemos causar un accidente con este tipo de unidades Nos metemos, nos metemos Nosotros no tenemos equipo especializado para venir y hacer este tipo de trabajo, sin embargo lo hacemos La sombra de la más grave crisis por la que atraviesa el cuerpo de bomberos opaca su labor humanitaria Una realidad de la que muy pocos están dispuestos a hablar Una profesión que cada vez se vuelve más difícil, sobre todo por la precariedad que se vive dentro de la institución Basta recordar la recién tragedia en el barrio San Esteban de esta capital Cuando en medio del foraz incendio, este camión cisterna dejó de funcionar Sí, nos calentó y falló Son 17 estaciones a nivel nacional, que cuentan con 290 miembros operativos Insuficientes para cubrir los 262 municipios del país Las motobombas ya cumplieron su vida útil El desgaste del equipo de protección personal es casi total Y los tanques de aire comprimido no reciben el mantenimiento adecuado Se están mandando a los talleres para darle su mantenimiento Pero hoy la llevan y en la tarde o mañana o pasado mañana ya están fuera de servicio Porque ya es otro problema mecánico que ellas presentan Nosotros venimos funcionando a base de donaciones que han entregado Canadá, Estados Unidos Pero equipo que en su mayoría o en su totalidad ya viene desfasado ¿Qué garantía nos da? Ninguna Esta es la sede central en la capital Y aunque a simple vista encontramos varias motobombas La mayoría están fuera de uso Esta de cariño la llaman la niña Y es con la que logran enfrentar las emergencias Sin embargo el motor sobrecalienta y se deja de utilizar Hay que estar constantemente revisándola para llenar el radiador con agua Y evitar que se nos vaya a fundir porque entonces nos quedamos sin nada Pero es la mejor cita Es la mejor cita que tenemos Una realidad que se vive en todas las estaciones Y que es del conocimiento de las autoridades Pero que por hoy muy poco han hecho para cambiarla Estamos haciendo un estudio de una reforma Para generar más ingresos a través del propio servicio que respeta a bomberos Que es la alternativa que yo como titular de gobernación estoy viendo O sea no es reclamando la hacienda más recursos Que vamos a resolver problemas porque los recursos son limitados Si me dan más recursos a bomberos le están quitando a otra dependencia La ley fue creada en 1992 Está totalmente desfasada de la actualidad Las tarifas por las inspecciones aún están en colones Y según la legislación La institución es regulada por el desaparecido Ministerio del Interior Hay cosas que había que actualizar Un ejemplo Nosotros tendríamos que buscar una ley que tenga una mejor cobertura Una cobertura que lo más esencial sería que en poblaciones grandes En los 14 departamentos debería de existir un cuerpo de bomberos Pero el cuerpo de bomberos no solo atiende incendios Sino también otros incidentes como rescates Tristemente las estaciones no cuentan con el equipo necesario para brindar este servicio Ya las dos unidades que teníamos designadas y especializadas para rescate Pues ya dieron, ya cumplieron su vida útil y están fuera de servicio Entonces por esto es que se ha optado por venir e improvisar Aunque no cumple con las condiciones necesarias Pero por lo menos salimos y atendemos ese tipo de emergencias cuando se nos presenta Es una profesión de hombres y mujeres valientes Que a diario arriesgan su vida en el cumplimiento de una labor social desinteresada El bombero no se hace, no que nace Cuando en diciembre todos están comiendo su pollo Están gozando de sus vacaciones Los bomberos estamos trabajando igual que en la vacación Fernando es el reflejo de todos los que tienen esta vocación de amor Pese a que el riesgo se duplica por la falta de recursos Siguen al pie del cañón Sin horarios, sin vacaciones Pero con la satisfacción de salvarle la vida a otros Alejandra Canales, Noticiero Hechos